En esta ocasión viajamos hasta la Sierra de Francia para visitar el pueblo de Mogarráz. Está declarado Conjunto Histórico Artístico y forma parte de la Asociación de los Pueros Más Bonitos de España. La primera parada es en la Plaza del Solano, donde se ubica la Torre del Campanario y la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. Esta última alberga en su interior la talla de la Patrona de Mogarráz. Muy cerca de la iglesia está la Plaza Mayor de Mogarráz, que es el corazón y centro lúrgico del pueblo. Allí se ubica la Casa de las Artesanías, un pequeño museo etnográfico muy interesante que no debéis dejar de visitar. Si os escapáis a Mogarráz durante los meses de buen tiempo, apuntad la Plaza Mayor como lugar perfecto para terminar la visita tomando algo en las terrazas de sus bares y restaurantes. También es un destino perfecto para los amantes del senderismo, pues en su entorno se pueden hacer tres rutas muy interesantes y asequibles. El Sendero de la Adesa de Mogarráz, el Sendero Mogarráz Cepeda y el Camino del Agua, uno de los cuatro senderos con arte en la naturaleza diseñados por la Diputación de Salamanca. En el otro extremo del pueblo, lo primero que encontramos es el Calvario, un conjunto de cruces de granito del siglo XVII. Continuando unos metros más, llegamos a la Ermita del Humilladero, del siglo XIII, que da acceso al casco histórico por la preciosa calle Miguel Ángel Maillo. Justo enfrente de la Ermita está la Cruz de los Judíos, que tiene un curioso capitel decorado con calaveras, y en la parte trasera se ubica la Fuente del Humilladero. Llegados a este punto os habréis fijado en todos los retratos que hay en las fachadas de las casas. Tienen una historia muy bonita. A mediados del siglo XX se instauró el DNI como un documento obligatorio en España. Lo habitual en aquellos años hubiera sido que los habitantes de Mogarráz se desplazaran a Salamanca para hacerse las fotos. Pero un vecino del pueblo disponía de una cámara fotográfica y se ofreció voluntario para sacar una fotografía de todos los residentes. Años más tarde, los negativos de esas fotografías llegaron a manos del artista local Florencio Maillo, que a modo de homenaje, decidió retratar a todos los vecinos que seguían viviendo en el pueblo. Las pinturas fueron regaladas a cada vecino, y estos las colgaron de forma temporal en sus fachadas. Debido a la buena acogida, la exposición se ha convertido en permanente, y Mogarráz en un museo al aire libre que cuenta en la actualidad con más de 600 retratos. Y hasta aquí nuestra visita a Mogarráz. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis compartirlo y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima aventura! ¡Gracias!